Los aspirantes al cargo de Fiscal General fueron sometidos a pruebas psicométricas como parte del proceso de depuración para los seis profesionales que integrarán la lista que se le entregará al Presidente de la República, Otto Pérez. Las evaluaciones que se les realizaron a los 26 aspirantes permitirán comprobar su inteligencia, personalidad, aptitudes generales y específicas, entre otras. Los exámenes fueron avalados y coordinados por la Universidad del Valle de Guatemala, que además no revelará los resultados por decisión de la Comisión Postuladora. La lista de los seleccionados será presentada al mandatario el próximo 2 de mayo.